El finalista es el partido, la verdad es que la primera parte creo que ha sido muy balada, en una cena de balón para uno se ha puesto arriba, y en la segunda parte hemos salido muy 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 bien, los chavales tenían mucho mérito, incluso muy clara que saca Francis que es un gran portero, el penalti, y probablemente con el 2-0 que hemos perdonado se ha igualado mucho más la cosa, y a ellos les ha salido un revulsivo muy bueno, el mando izquierda que ha sido fundamental, yo creo que ha sido Ferran, que ha intervenido en las dos acciones del gol de forma definitiva, y ya cuando más, yo los arbitrajes es que son como son, entonces la segunda parte nos ha condicionado mucho en una expulsión muy rigurosa, muchas faltas laterales y muchos cornes, que hemos defendido fenomenal, y yo creo que al final es premio mínimo el empate, un mérito justo del Puzol de hoy. Habéis dicho que habéis defendido muy bien, las dos únicas internadas por mando izquierda yo creo que de Ferran ha sido, en las dos ocasiones que ha tenido Olimpí y Desactiva que han acabado con dos goles, vosotros por arriba, la habéis ganado absolutamente todo a nivel ofensivo, o sea, habéis tenido por arriba muchísimas, entre comillas, facilidades, o sea, la habéis buscado, pero es que la habéis tenido. Bueno, facilidades, evidentemente este es un equipo que en acciones a balón parado, en juego aéreo, son de los más fuertes de la categoría, yo pienso que si está en el segundo, el Mestalla precisamente no es su fuerte, pues será el equipo más fuerte de la categoría junto con el Olimpí y Desactiva, pero yo, perdón, junto con la Lucía, lo que pasa es que lo hemos contado ha estado bien, yo creo que hemos defendido una zona activa muy dinámica, que están los jugadores muy en movimiento, y eso ha provocado que la primera acción casi siempre, si no la ganábamos, en la segunda estábamos bien colocados para poder defender, que ha sido la clave, lo habíamos hablado durante toda la semana, que ellos lo habéis podido ver, no iba en función de resultados, en el minuto uno o en el minuto dos había una falta de medio al campo, ya les vaqueros directamente ya subían los dos centrales, urbanos, subía Sergio Heras, el delantero centro nuevo, el delantero centro referencia, entonces, durante toda la semana hemos prestado especial atención a esa jugada, y la verdad es que ha sido un partido defensivamente perfecto. Bueno, a todo esto decías que Ador, que debutaba hoy, también al Corea en el final del Olimpí y Desactiva, ¿vosotros qué? ¿Vais a refutar con algo? No, bueno, vosotros, yo el objetivo es disfrutar casi, ya no es ni mantener la categoría, disfrutar de la competición, si compiten así toda la gente, que en profesor pocas veces se ve este ambiente, la gente se identifica con el equipo, si no hubiera alguna sorpresa de regalo, de cesión, que ahora está muy difícil la cosa, por muy buena relación que tengamos con el Valencia, o alguna cosa rarísima que puede suceder, porque el mundo del fútbol hoy en día está en una situación delicada, pues lo más normal es que los que somos, los 19 que somos y que empezamos el año, que haremos la plantilla, ojalá tenga la oportunidad de a tres o cuatro chavales que son juveniles todavía, como el año pasado los pudimos hacer debutar, porque al fin y al cabo, si os dais cuenta hoy, los dos que han salido tienen 19 y 20 años, Santolaya es su primer partido titular, que ha hecho un partidazo el chaval, que le doy la enhorabuena, está en el Levante División de Honor del año pasado, entonces, aparte que económicamente no hay muchos recursos, estoy muy contento conforme están entrenando ya, te digo, si no hay ninguna sorpresa así muy rara, no creo que fuchemos. Y la última, a Arnavo le hacemos algo especial esta semana en el entrenamiento, no sé, le dejamos que no entrene durante dos días o algo. Sí, bueno, tendrá su juerga particular, porque es un chaval que le cuesta mucho meter gol, y fíjate, hoy se ha equivocado, como que el que dice ya ha metido dos, no, darle la enhorabuena, pero los goles son premios del colectivo, un día lo mete uno, otro día lo mete otro, y nada, ya me imagino que estás en una horacación de goles de un caro. Venga, Fernando, pues muchas gracias, nos da buena por el puntito. Vale, gracias a vosotros. Fernando García, el entrenador del pusol, que bueno, nos ha sumado, como decíamos, un punto más que importante. ¿Puntivo o negativo? Puntuar siempre es positivo, fuera de casa más, y en este campo que es muy complicado, más positivo. Se os ha puesto el partido cuesta arriba, 1-0, penalti en contra de la segunda parte, y al final, pues uno, pues ha entrado Cerran Ginel, lo ha arreglado todo, dos goles de Carrasco, y a última hora, pues el tanto de Arnault, que, pues bueno, pues nos ha hecho perder, entre comillas, dos puntos. Sí, así es, pero ya te digo, venir a este campo, que yo lo considero un campo y un rival complicado, para venir como visitante, que te marquen dos goles a balón parado, que seguramente es uno de nuestros puntos más fuertes, que te piden un penalti en contra, y no perder, esto es un milagro. Es decir, es muy difícil salir de hoy de aquí con un punto, por lo que te digo, dos goles en dos faltas que nos han rematado y un penalti en contra, pues hay que darle valor al punto, ahora eso no quita que hemos fallado en uno de nuestros puntos fuertes, que es la defensa de la estrategia. Eso te iba a decir, porque, fíjate, siempre destacamos a la Olimpia de Sativa por ser uno de los equipos que por arriba van mejor, ¿no? De hecho, Fernando García lo comentaba, ¿no? Que el Olympic, junto con el Mestalle, poquitos equipos más y la Nucía, eran los mejores que van por arriba. ¿Qué os ha pasado hoy? O sea, porque os han ganado la partida por arriba prácticamente en todas las jugadas ofensivas. Sí, sí, en defensa y en ataque. En ataque nos han rematado prácticamente todo y, o sea, en ataque no hemos rematado nada, nos lo han ganado y en defensa lo han rematado todos ellos. Es decir, hoy, si ha sido en algún aspecto superior el Puzol al Olympic, precisamente ha sido en ese aspecto, en la estrategia, que ya te digo, es nuestro punto más fuerte y estaban todos los jugadores especialistas en juego aéreo en el campo, Nando, Eras, Quique, estaban todos ahí, pero ya te digo, esto es fútbol y es incomprensible. Aún así, pues, hay que mejorar ese aspecto, que es el bueno nuestro, menos mal, afortunadamente, y darle valor al punto, bueno, se había puesto el partido muy complicado. Bueno, si recortáis un puntito frente al Mestalla, que por qué no ha perdido esta mañana contra el creviente, 0-2. Bueno, son humanos, ¿no? También pierden. El primer es el único equipo que quedaba en categoría nacional sin perder y si ha perdido, pues ya te digo. Quiere decir que viene de dos empates también. Empató en Riva Roja, después empató en Elda, 0, ahora ha perdido en casa. Bueno, pues, también se le puede ganar al Mestalla, como a todos nosotros. Este grupo es muy competitivo y cualquier equipo te puede ganar. Bueno, vosotros habéis incorporado esta semana a Dor y al Colea, han jugado a Dor, de hecho, lo ha hecho de inicio. ¿Se cierra ya el plazo de, o sea, se cierra ya, pues, de esta manera la plantilla? Yo creo que no, que en un equipo de fútbol, hasta que no se cierra el plazo de fichaje, no puedes decir que se ha cerrado todo, porque siempre pueden haber sorpresas de última hora, de jugadores que igual quieren salir, otros que quieren venir. O sea, que estás apretando a Alemán, ¿no? No, Alemán se aprieta solo, él está siempre pensando cómo poder reforzar el equipo, ¿no? Y hasta el 30 de enero, no te digo yo, que no puedan haber cambios en el Olimpí, los mínimos y necesarios. Pues esto no significa nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. El Mister Olimpí de Sativa.